Que a veces yo te levanté a rayar el día Y que a veces yo te levanté a rayar el día Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola palma la mía Que a veces yo te levanté a rayar el día Y que a veces yo te levanté a rayar el día Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola palma la mía Que a veces yo te levanté a rayar el día Y que a veces yo te levanté a rayar el día Y que a veces yo te levanté a rayar el día Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola palma la mía Se fundan en una sola palma la mía Soñando contigo Soñando contigo A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Surgiendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Conmigo 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 El que esperaría mi rango, si tengo condición, el tiempo va volando, ven y calma mi pasión. Soñando contigo, queriendo desayunar nuestro niño. Y así me junto, volver a sentir de él, se funda tu alma y la mía en un abrazo. Un niño de amor.